¿Cómo se va a realizar el proceso de apertura de sobres? La obra que se abre hoy tiene 360 días de plazo, es el núcleo más importante de la obra y más de 2.600 millones de presupuestos. Hay una etapa que prácticamente está terminada, que es la que va a poder empezar a utilizarse mientras esté en obra. Y lo que nos parece central es que todo el personal, todos los profesionales de los distintos servicios vayan teniendo una preparación para lo que va a ser en su momento el traslado de la mayoría de esos servicios a aquel lugar. No queremos que se encuentren con algo donde entran sin haber opinado previamente, sin tener opiniones de cómo la experiencia vivida en este año y medio largo se traslada al mejor funcionamiento de cada uno de los servicios. Y es dejar armado una instancia de trabajo común con el director del hospital, con cada uno de los integrantes de los distintos servicios, la gente de arquitectura y la que va a tener desde la provincia el seguimiento de la obra, con el objetivo central de que allí ya empiece a planificarse esa instancia de funcionamiento. El movimiento interno permite y facilita por los materiales que se tienen las adecuaciones. Obviamente la estructura general tiene adecuaciones en las que se permita, en lo que son algunas partes externas, donde todo lo que es la incorporación de la experiencia, de las construcciones que el COVID mismo está exigiendo, se le están incorporando. Pero la otra es la diaria, el funcionamiento que acá se vivió, la experiencia que cada uno tiene durante muchísimos años, si lo tendría que hacer de nuevo, ¿cómo lo haría? Bueno, es la posibilidad de estar coordinando esto. Va a haber que estar atendiendo y planificando, por lo cual empezar con tiempo es clave. No es un elemento que queremos dejar improvisado o que se traslade algo sin que aquello esté probado, por lo cual me parece que con la debida antelación se ha abierto hoy la etapa de trabajo en ese sentido, como elemento central para contar el aporte de la experiencia de cada uno de los que aquí ha actuado. Y fundamentalmente saber que esta inversión, como les decía, es la más importante de toda la etapa del nuevo hospital, solamente va a quedar una, que no vamos a esperar los 360 días que tiene esta etapa, sino que se va a hacer antes, se va a licitar mucho tiempo antes para que estén. Todas las etapas yendo a la finalización del hospital, seguramente en un año y medio. Más allá de este reconocimiento, ¿hay alguna ya que tenga posición clara que pueda funcionar en corto praxo o en forma inmediata? Sí, la primera etapa, la que quedan simplemente las conexiones de pediatría, claramente. Creo que los doctores te pueden dar bien la tranquilidad, pero es donde vamos a tener la posibilidad de montar el primer servicio en una guardia pediátrica que pueda estar trabajando con COVID y que pueda estar atendiendo lo que hoy tenemos disperso o lo que tenemos parcialmente cubierto. Entonces, parece que es un salto importante el utilizar esa infraestructura en los distintos módulos que lo vaya permitiendo lo antes posible. Y hacerlo en pediatría, sin duda que es una tranquilidad para todos. Gracias por ver el video.